Lo vas a ver o tienes miedo El pozole es uno de los platillos más tradicionales en estas fechas patrias Pero sin embargo, pocos saben de la existencia de su negro inicio De esto damos inicio de la época prehispánica Donde según expertos era parte de un ritual Donde podemos pensar que el frijol, la carne de cerdo Vegetariano, el pozole verde, el pozole rojo Pero no De acuerdo con la historia general de las cosas de la Nueva España De Fernan Bernardino de Sahagún El pozole lo preparaba con un gran carne Especial para el gobernante mayor, el tlatoani Como Moteksuma En este mismo sentido, el libro del sabor que se refiere del año de 1530 Niño de Beltrán de Guzmán, conquistador de la Nueva Galicia Fue recibido con bailes Pozole en Tonalá Después de derrocar a los indígenas Y explicó que al ver el contenedor estaba lleno de pozole Y se descubrió lo negro y lo aterrador de este platillo Que era hecho con carne humana Preparada con un prisionado que había sacrificado Y decían que era especialmente con el muslo derecho Que era la parte más rica al consumir Y era la que ofrecían al tlatoani Del náhuatl el que habla Orador o también como el gran gobernante Mientras que el muslo izquierdo y los brazos eran destinados a quien realizaban el sacrificio Aunque después de la conquista Y esto se fue erradicando Los españoles les cambiaron la carne humana Por carne de cerdo Agarrándola con gran aceptación Por el gran parecido del sabor Después de esto Todavía te sigue gustando el pozole Agarrándola con gran aceptación